Los titulares de Tere Diario son presentados por Banco G&T Continental, ahorra o nunca. Pobladores atacan sede de Energuate en Tiquizate, Escuintla. Maga advierte defectos de canícula, se centrarán en departamentos del corredor seco. Vecinos de varias zonas de la ciudad continúan afectados por irregularidad en el servicio urbano. Presupuesto del Ministerio de la Defensa aumenta, 93 millones de quetzales más, confirma Ministerio de Finanzas. Todo listo para reunión entre presidentes de Centroamérica y mandatario estadounidense Barack Obama. Defensa de cómplice por la muerte de niña Jennifer Vázquez Alpijay apelará sentencia de más de seis años de prisión. En el mundo, Estados Unidos prohíbe a aerolíneas volar por 24 horas a Israel. En el deporte, Barcelona contrata a un nuevo defensa.